¡Hola! ¿Cómo estás? En Suelo Especial hoy es enero 2 de 2020, ya estamos en el 2020 y hoy quise compartir una pequeña reflexión ahorita que estaba corriendo, se me vino a la mente, una reflexión a propósito de Bill Gates, que en estos días he observado una serie de documentales en Netflix, te recomiendo que si tienes acceso, los observers son tres documentales, escudeñando la mente de Bill Gates. Y a propósito con la astrología, pues me surgió una reflexión que te quiero compartir y es que, ¿para qué astrología? ¿Por qué astrología? O sea, ¿de qué Dios sirve conocer nuestra carta natal, nuestro perfil, saber que tenemos, no sé, Mercurio en un signo, o Venus en otro signo, que está bien aspectado con Saturno, o mal aspectado con Saturno, o que tenemos una buena casa 2, o una casa 7 regular? ¿De qué sirve todo esto? O sea, todo este ejercicio de conocer nuestro perfil a través de esta herramienta que es la astrología, que es una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal, a mi modo de ver, ¿para qué sirve? Y con otras disciplinas, llámense biorritmos, numerología, PNL, enneagrama, bueno, tantas herramientas que hay para el autoconocimiento personal, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué las usamos? O sea, básicamente, lo que yo considero y lo que te quiero compartir el día de hoy es que estas herramientas tienen un fin y es el de darnos cuenta. Y en el momento en que nos damos cuenta, hacemos toma de conciencia energía y trascendemos aquello que tengamos que trascender. Que a la larga pienso que es el ejercicio importante, ¿no? Independientemente de los buenos, de los malos aspectos que tengas en tu carta natal, cuando tú haces conciencia de lo que significa manejar esa energía, pues la trasciendes. Y ahí ya, en el momento en que trasciendas esto ya no hay necesidad de conocer tu perfil o ir tu perfil. Ahora, es un proceso que puede tomar toda la vida, ¿no? No es que uno haga toma de conciencia y trascender así ya de un día para otro, ¿no? Por experiencia propia te digo que este ha sido un proceso de años de darme cuenta de varios escenarios, años, pero el momento en que tú haces toma de conciencia es muy rápido, muy rápido como trasciendes. Te lo digo por experiencia propia, estos dos últimos años, desde 2018 que tomé como la decisión conscientemente de empezar a trabajar los ciclos en astrología, los cambios son importantes. Ahora, no significa que ya de un momento a otro uno ya trascienda e integre todo su tema, ¿no? Esto es un ejercicio considerado de toda la vida, solo que uno va trabajando lo que en el momento actual necesita y tiende a, en su momento de evolución, a tener conciencia y a ser presente. Entonces, a mi modo de ver, para eso es la astrología y todas estas herramientas que básicamente es para darnos cuenta y tomar conciencia. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Bill Gates? Yo la verdad, desde el 87-88 que conocí Windows en sus versiones de gráfico en TOS, sentí una gran fascinación por este personaje, lo empecé, digamos, a seguir, no tanto en redes sociales, sino su vida, su obra, adquirí varios libros, bueno, he estudiado bastante su tema natal y uno encuentra ciertas, ciertas tendencias muy evidenciables, ¿no? Del personaje que es ahora. Surge una pregunta, un personaje que ya nació en el mismo día, la misma fecha, en la misma ciudad de Bill Gates, ¿por qué de pronto no tiene esa connotación? Y es donde viene el tema que yo digo, las variables y los contextos en los cuales los seres humanos crecemos, nos desenvolvemos y seguimos nuestras vidas. Entonces, te recomendaría, si te gusta la astrología, miras este documental de Bill Gates, porque se entiende mucho de por qué un potencial, desde el punto de vista astrológico, puede llegar a sacar lo mejor, o exponer lo mejor de sí, y por qué otras personas con el mismo potencial no lo logran. Y aquí hay otra reflexión interesante con Bill Gates, y es que cuando los seres humanos logramos solucionar nuestras necesidades básicas, que la famosa pirámide de Maslow, que se resume en salud, dinero y amor, surge lo mejor de nosotros, surge lo mejor de los seres humanos. Cuando tú ya tienes solucionados estos elementos, tu parte física, tu parte emocional y tu parte de sobrevivencia, por así decirlo, surge lo mejor de ti. Y Bill Gates es un ejemplo súper claro. Pues el hombre, o sea, a lo que yo oí es que no tienes que ser un millonario para que salga lo mejor de ti. O sea, sí tienes que solucionar tu tema productivo, garantizarlo, asegurar tu supervivencia, por así decirlo, y en ese momento nace o surge lo mejor de los seres humanos. Bueno, una corta reflexión, hoy 2 de enero, 2020, seguimos, tienen sorpresas superinteresantes en Así es siempre. Bye.